Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores este pido, amores tengo, a ninguna es querido, deja de estar, a ti te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero, amores este pido, deja de estar, amores tengo. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Pueblos y Tradiciones. Cantabria lo tenemos plagado de artesanos, tanto en la madera, como en la piedra, como en el cuero, como en el hierro. Hoy hemos localizado a uno en el Valle de Iguña, en el pueblo de Raicedo, que es artesano en la madera y en alguna cosilla más, pero eso mejor luego cuando pasemos al pequeño taller que ha montado aquí afuera en la calle para demostrarnos cómo trabaja en estas artes. Él es Emiliano, Emiliano, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame cómo nace en ti el arte de cualquier artesano que le gusta trabajar las maderas, trabajar... Bueno, pues yo en el caso mío, pues ya desde pequeño, porque ya mis abuelos y demás, sobre todo mi abuelo, pues ya trabajaba la madera, pues aperos de labranza, como esos rastrillos, mangos de hachas, talugos, albarcas, pues todo eso. Entonces yo cuando iba a cuidar las vacas, pues ya mi abuelo me dejaba la navaja y hacía pistolas, hacía arcos, espadas, bueno, pues todo eso. Y eso lo he ido llevando dentro y he ido haciendo cosas, pues, esporádicas, hasta que me he jubilado. Pero que, como he dicho, trabajas en la madera y... Y en la cerámica. En la cerámica. Lo que pasa es que la cerámica es más fácil. Sí. ¿Por qué? Porque en la cerámica puedes quitar y poner. ¿Con cuál disfrutas más? ¿Con la cerámica o con la madera? Con la madera. Porque solamente el tocar la viruta, el ver cómo vas cortando la madera, esa filosofía, pues, pues, lo llevas dentro. Entonces, mismamente ya disfrutas con pasar las gubias y ver cómo cae la viruta, cómo cae todo, pues, parece que es como que si lo llevaras en la sangre. Un artesano de la madera de tu categoría, ¿tiene que tener mucho tipo de herramientas o no? ¿O son herramientas sencillas? Yo tengo como 100 gubias. O sea, herramientas tienes que tener, porque para hacer las caras de las personas, que es lo que más me gusta hacer a mí, pues, tienes que tener unas herramientas muy definidas. ¿Y esas herramientas las puedes conseguir en una ferretería o las tienes que hacer tú mismo? Sí, las consigo en una ferretería un poco especializada, aunque son muy caras. Entonces, pues, lo vas consiguiendo por ahí, porque yo necesito herramienta un poco rara. Que cuando te he dicho, acércate para hacer la entrada de este reportaje y coge una pieza de las que estás colocando por ahí para tomar luego unas imágenes de ellas ¿Y has elegido esta? ¿Por qué? ¿Esta es de la que más orgulloso estás? No, no. Es una bota rota, se ven los dedos por ahí. Es por lo singular que es, ¿sabes? Por eso la he cogido. Pero para mí lo más difícil es hacerle la cara de una persona con armonía y que tenga vida. Que a veces lo consigo, otra vez no, no todas las veces. Para mí lo más difícil es eso. Esto, pues, no deja de ser una bota, que puedes corregirla, puedes hacer una cosa u otra. Pero la cara de una persona no puedes corregir. Ese es el problema. Que, si te parece, me muestras un poco tu obra, lo que has podido traer en el maletero de tu coche. Sí. Y, nada, pues me trabajas un poco sobre algo que estés ya realizando para que vean que efectivamente eres tú que lo haces. Ya, de acuerdo. Muy bien. Pues vamos a pasar a ello. Bueno, pues ya tenemos aquí a Emiliano junto a su pequeña obra, muestrario pequeño, lo que ha podido traer, como hemos dicho antes. Emiliano, cuéntanos un poco tu obra. La cerámica, la madera. Empiezanos por donde tú quieras y vete comentándonos algo de tu obra. Bueno, pues en este caso voy a empezar con la cerámica. Sí. Voy a empezar por un pie. Aquí he querido representar un poco la esclavitud. ¿Eh? Pues la miseria en el pantalón, la pobreza y la miseria en el pantalón, pues el billete, la cadena. Bueno, pues lo que en esta pequeña representación lo que significó en su momento la esclavitud. ¿Y esto es cerámica? Sí, esto es cerámica. Que para mí es más fácil trabajarlo porque puedes quitar y poner, cosa que no puedes hacer en la madera. Pero aquí no hay moldes, ¿no? No, 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 no. Eso hay que hacerlo todo a mano. No, 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 esto aparte es de masa, que es el barro, que se compra y la cadena de cerámica, el billete, todo de cerámica. Muy bien. Pozo. Sí, sí. Bueno, y ahora voy a enseñar una especie de mención al tabaco. Las causas principales del tabaco, aunque los fumadores se acuerden de la leche que mamé, pero vamos, es la calavera, el cenicero y el farias. ¿Este es un barro? De cerámica, todo es de cerámica. ¿El barro está peñido? Sí, le está dando un poco de color. Bueno, esto me imagino, Emiliano, que de ser de cerámica, de ser de madera, el tiempo de la mano de obra será, pues... No te creas, bueno, sí. Muy diferente, ¿no? Sí, se tarda un poco menos, pero el problema es darle armonía a la figura, darle, ese es el problema. Más que hacer la figura es darle armonía, en este caso, en vez de darle vida, darle muerte, en este caso. ¿Y tú crees que el que fuma luego se va a quedar así? Bueno, es una forma de decirlo, al final lo van a quedar todos. Sí, sí, sí. Muy bien, tenemos más cerámica. Sí. Esto he querido hacer gateando a un niño. Esto es más bien figurativo, no sé cómo llamarlo. Esto es más un niño. ¿Está bien que le dé vuelta? Ahí lo ponemos. Esto, pues, por lo que es lo típico de un niño gateando, por lo menos eso he tratado de sacar. Muy bien. Y esto, ni más ni menos que he querido sacar una mujer con sus líneas puras, quiero decir, con las facciones y todo puro, que no tenga ningún gesto ni tenga nada. Perfil. Aquí nada más he querido sacar una mujer con las facciones lo más puro, lo más puro posible. No sé si lo he conseguido, pero... ¿Tenemos más cerámica? Sí, esta ya está, si quieres. Esta, pues, hombre. Esta es un poco más adornada, un poco más... La expresión de la mujer es parecida, ¿no? Sí, porque hice las dos a la vez. Esto igual le perjudica. Van a pensar que está hecho con un molde y no es así. ¿Esto qué representa, Emiliano? Pues, no lo sé. Vale. Lo que uno... Depende del estado de ánimo que te encuentres, lo que uno quiera ver. Pues, muy bien, esto es lo que nos has acercado aquí hoy en cuanto a cerámica, ¿no es eso? Eso es. Espera. Eso no... Por no repetir tanto esa... Y ya por último te voy a demostrar, te voy a mostrar esta en cerámica, que esto en su momento vino en el periódico. Fue una actuación en el Palacio de la Magdalena. ¿Me la puedes ir girando, por favor? Sí. Entonces, esto en teoría estaban montados uno encima de otro, pero es muy delicado y se hubieran roto. Entonces las he separado. Pero estas fueron dos ginastas que vinieron al Palacio de la Magdalena. Al Palacio Festivales. Y lo copié del periódico. Pues, muy bien, ya en cuanto a cerámica puedes cerrar el... ¿Dónde quieres que empiece todo? Clásico. Bueno, pues como vamos a comenzar con la madera, y antes hablábamos de las herramientas que se necesitan para trabajar y para realizar estos trabajos, me decías que bubias un montón. Y que se consiguen fácil, ¿no? Sí, sí. Bueno, no todas las ferreterías tienen este tipo de herramientas. Hay algunas herramientas específicas, incluso algunas las he conseguido en Asturias. Y otras me las ha regalado un tío mío, que es un buen carpintero, que tiene... y tallista, pero más bien talla y... ¿Me puedes mostrar alguna de ellas? Esta es muy especial. ¿El nombre de ellas es gubia? Gubia, sí. Esta es muy especial. Esta es muy difícil de conseguir. Y estas... Estas son todas muy especiales, todas. Esta es también muy poco corriente. Las veo todas con curvaturas. Claro, por eso son complicadas de conseguir. Estas son complicadas de conseguir. Bueno, si las que no encuentras en ferreterías, ¿tendrás que ir a algún herrero que te las confeccione? No, no, porque eso las haría yo. Porque yo he sido calderero de toda la vida. Entonces, pero, ¿qué ocurre? Pues a veces cuando hay algún lado, algún pueblo olvidado, algún sitio, pues tengo la curiosidad de preguntar. Hombre, ¿no tienen alguna gubia por ahí? Y siempre hay alguno que tiene alguna gubia. Por ejemplo, en Cangas de Onís hay una ferretería antigua, que muchas de estas complicadas las he conseguido allí. Bueno, pues mira, vamos a empezar por la madera y vamos a empezar por esta primera, que es la que hice hace muchos años también. Que esta, no sé ni lo que he hecho aquí yo, porque a veces lo que hago con algunas figuras que tengo aquí es empezar a tallar y me dejo llevar. Me voy dejando llevar y lo que salga. Y en este caso, pues ha salido esto. Lo que lleva es mucho trabajo debido a la terminación. ¿Eso es todo una pieza? Sí, sí, claro, claro, claro. Y si puedes, cada vez que me comentes, dime de qué madera. Bueno, esta es de nogal. Yo normalmente con lo que trabajo es con nogal y castaño porque es lo único que se puede trabajar un poco bien por el tema de las contrabetas. Porque a veces cuando tallas, lo que tienes que hacer es buscando las betas, porque si no se levanta. Bueno, ahora pasamos a esta otra, que esta en este caso, es de Cangas. De Cerezo. De Cerezo tiene una complicación muy grande para trabajarla. ¿Qué es lo que hago? Trabajarlo húmedo. Porque si no, no hay manera de hacer vida de ello. Y Emiliano, eso son tres piezas. ¿Qué es eso? ¿Y qué representa? Pues pasa lo mismo. Esto cuando trabajo en ello, lo que hago es dejarme llevar. Y entonces hasta el final no sé lo que es. Entonces esto más bien, pues es figurativo. Por ejemplo, esto lo pones así. Y es una cosa. Puede representar una tarta como puede representar lo que tú quieras. Depende de la imaginación y el estado de ánimo que te encuentres en ese momento. Y si no, lo puedes colocar así. Esto da la sensación de que es una mantis. Este, la cabeza de un perro. Y esto, pues lo que tú quieras que sea. Entonces, aquí depende de la imaginación que tengas, pues depende. Eso ya, lo que hago es dejar que la gente le piense un poco. Esta pieza, pues la hice por lo menos hace 30 años. A ver, esta es de 1970, hace 40 y tantos años que la hice. Entonces, aquí lo que traté de hacerle es el árbol de la vida. O no sé, vamos a ver. Aquí tenemos un demonio con algo engañando a esta mujer. Las caras son alunadas como eran en el siglo XVIII. Esta señora es la mortaja de esta mujer. Este es el ojo de Dios que está observando toda la faena. Como el demonio engaña a la mortaja, al espíritu. Y esta es la figura principal. Y este es el árbol de la vida. Es lo que he intentado. Y la cruz esta, una de las razones que la he puesto, es porque hay gente que dice que le da mucho, como se dice vulgarmente, mucho yuyu. Y entonces, para contrarrestar todo este tinglao que hay aquí, pues le he puesto esta crucecita aquí colgada. ¿Esto es una pieza o hay impalmés? No, no, no. Esto es una pieza. Esto es una pieza de este grosor, en lo cual vas vaciando. Y hasta que vas consiguiendo. El problema de aquí es sacar las proporciones. En todas las figuras que yo enseño, el problema es sacar las proporciones. Y darle armonía. Ese es el gran problema. Y ya digo, estas caras son de esta manera un poco extrañas, porque son del siglo XVIII, que las hacían un poco alunadas. Lositas. ¿Ves? Aquí se ven las vetas bien, que es de castaño. Aunque aquí las tengo de nogal. Este es el clásico, la clásica persona mayor, cántabra, digamos. Entonces aquí he querido castar el espíritu de aquel tiempo, no sé si lo habré conseguido, pues con el cigarrón que se hacía de antes del librito, pues no sé, las faciones y la cara guileña del cántabro de aquellos años, pues es de alguna manera de tratado. Que lo consigas o no lo consigas es más complicado. Eso es más complicado. Porque yo, si tú no me dices nada, estamos siempre hablando que es todo de una pieza, ¿no es eso? Todo, todo, todo. Es que si no, no tendría mérito. Bueno. Claro. Tú coges partes de un tronco que has tenido en la cuadra hace muchos años, ahí secando, de todas formas luego lo vamos a ver. Luego vamos a ver de dónde salen todas estas piezas. ¿Qué madera es esto? Esta es nogal. Lo que pasa es que son ramas de nogal que son más duras y por eso tiene aquí este nudo que hay que tener cuidado con ellos porque la gubia entra muy mal aquí y hay que tener cuidado, mucho cuidado con las vetas. Aquí es más sencillo relativamente, pero aquí de luego es más complicado. Aparte, Emiliano, aparte de las gubias, ¿algún otro aparato eléctrico? No, 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 no. No, para nada. Para nada. Pues la expresión es perfecta, ¿eh? Pues no lo sé. La cuestión es que a veces no me explico yo cómo sale. Yo voy trabajando, ello me va llevando, me va llevando, me va llevando y al final sale esto. O sea que llega un momento que cuando te pones a hacer una figura ella misma te dice lo que tienes que hacer. Al principio estás un poco perdido hasta que va saliendo, va saliendo y lógicamente yo aquí quería ser una persona mayor, lo que pasa es que no siempre lo consigues y la expresión sale ella sola en este caso. Bueno, pues esta es una pieza de que se me ocurrió hacerla porque si os fijáis aquí sale una raíz. El tronco principal es este. Este es el tronco principal y este es la rama que salía. Y entonces pues me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio y al final pues salió esta que insinúa que es una virgen pero no sé hasta qué punto. Yo no sé qué habrá hecho por la noche cuando sale por ahí. No sé si es una virgen o qué. Eso ya no lo sé. Pero esto pues como veis es todo una pieza. Está todo muy vaciado porque incluso se puede meter una lucecita aquí detrás. ¿De qué madera es esta? Esta es nogal. Nogal muy antiguo. Y todo de aquí. Esto todo es de aquí. Vete girando, por favor. Saca el perfil si puedes para que vean el perfil, los perfiles que saco que son bastante puros. Sí, sí, quieto, quieto ahí. Muy bonito, ¿no? Y aquí le he vaciado la boca y los ojos. Pero eso es de cara a la luz que dices que quieres ponerle. Bueno, que se puede poner aunque yo las pinturas y los barnices para mí son enemigos de la madera porque lo que hacen es matarle los matices naturales de la madera lo que hace es matarlos para mí. ¿Te la sigues girando otro poco? Sí, sí. Ahí, así, así. Sí, sí, sí. Ahí, manténgela ahí un poco. Ahí tiene... Ahí está perfecta. Entonces da la sensación de que sale de la madera de que, no sé, depende. De una persona muy religiosa pues puede pensar de que es una virgen que sale del árbol o cualquier... Eso depende de cada uno y del estado de ánimo. Eso ya depende. Muy bonito. ¿Eh? La madera me has dicho antes nogal, ¿no? Sí, en este caso es nogal. De todas formas ya se ve en la... en lo que le cubre que es nogal. Nogal además muy antiguo porque... ¿Esta escultura ¿cuánto tiempo te ha podido llevar a hacerla? Pues no lo sabes. No lo sabes porque yo cuando me pongo a taller es como una droga. Pues sé ponerme a taller a las siete de la mañana y me da las diez de la noche y me tiene que llevar la mujer a comer y a desayunar porque se me olvida. O sea, que eso depende. Muy bien. Si quieres sacarla por aquí... Sí, ya la he pillado ya. Bueno, en este caso vamos a sacar una caritatura de los anónimos. Entonces, bueno, pues esto sin más he tratado de gastar el momento que ellos tratan de transmitir con esta careta en las manifestaciones y todo esto de los anónimos. Cuéntame siempre qué maderas... Bueno, esta en este caso es de... A ver, lo diré. El árbol de las aceitunas. Esto es olivo. Esto es olivo. Esto me trajeron unas maderas de olivo de abajo del sur y pues traté de hacer esto porque el olivo no te deja de hacer muchas figuras. Tiene mucha veta también el olivo. Sí, pero eso es. No te deja mucho. Tienes que hacer figuras muy lisas, muy... Aquí, por ejemplo, la cara de una persona igual no podría hacer. ¿Y es muy dura esa madera, la olivo? Sí, sí. Cuando está muy seca, sí. Mucho, mucho, mucho. Es muy dura. Te estraga las gubias. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, esta, pues no tengo mucho que decir, salvo lo que haya conseguido. Si realmente he conseguido el mensaje que ellos quieren transmitir cuando se manifiestan con esto, pues bien. Bueno, en ese caso, pues esto depende de la persona que lo mire. Yo he tratado de sacar una caritatura de Obama. No la cara de Obama, es la caritatura. Entonces, pues bueno, como cambia de verlo de perfil, le cambia totalmente la expresión a verlo de frente. Claro, en este caso sí. Hay, normalmente parece que estoy consiguiendo la misma armonía en el perfil como en el frente. Parece ser. Eso ya lo veremos a través de las piezas según las vayamos viendo. Y todo siempre partiendo de una tabla en estos casos, en estos casos concretos. Entonces, esta caritatura la he visto en un periódico o en algún lado y entonces, pues lo que he hecho es tratar de sacar, el problema es sacar la expresión. Ese es el problema. Esta pieza, por ejemplo, es el sentido figurado. Entonces, esto es un, una pedrada que ha recibido este hombre. La puedes poner un poco más inclinada hacia acá. No, al revés, así. En una pedrada, por así decirlo, y entonces, pues la ha recibido bastante fuerte. Entonces, pues en este caso, si se fijan, se ha metido, está agarrándose la carne de dolor con las manos. Aquí lo mismo y, bueno, pues la expresión que he intentado transmitir es de dolor, de sorpresa y de dolor. Es lo que he intentado. Madera. Esta, en este caso, es olivo también. por eso, le hago las facciones, igual que el anterior de los anónimos, tan lisas, porque no me puedo meter a hacer más. Esto me lo dieron y digo, bueno, ¿en qué lo aprovecharé? Digo, pues voy a aprovecharlo en esto. Bueno, en este caso, vamos a cambiar un poco de filosofía. Entonces, esto es una rama, una rama pura y dura que si la miras por un lado puede ver el esqueleto de un pez o de algo y por aquí pues ves el pez en sí o si la miras aquí abajo ves un perro, no lo sé. O sea, esto es una rama, aquí era el tronco y le dije a un tío mío, córtamela con la sierra porque según la vi, digo, coño, aquí puede salir algo. Y agarró con la motosierra, me la cortó por aquí, me la llevé para casa y lo único que hice es dejarme llevar e ir limpiándola e ir limpiándola y dejarme llevar de alguna manera. Entonces aquí, si te fijas, aquí se ve un perro, hombre, echándole un poco de imaginación al asunto, como es natural. Y aquí hay una cosa que le voy a explicar, lo que es la naturaleza. Esto, por ejemplo, aquí ha entrado un cuerpo extraño en la rama y entonces se ha defendido haciendo eso, igual que aquí. Aquí lo mismo. Esto, si se fijan, es natural todo. Lo que he hecho yo nada más que es limpiarlo, que por cierto estropee las gubias porque aquí había piedras metidas. Y aquí. ¿Qué madera es esto? Esto es nogal, una rama de nogal. Y debe ser con muchísimos años porque yo aquí no he quitado nada. Esto está tal cual como estaba la rama en el árbol. Así mismo. Una rama que ha sufrido lo suyo, esos nudos y esos agujeros. Sí, eso ya estaba ello. Yo lo único que he hecho es quitarle lo que es la parte exterior y nada más. Hombre, este ojo le echa un poco de imaginación al asunto para que no lo vamos a engañar. Pero el resto, todo esto es de ella. Bueno, aquí en este caso pues vamos a un clásico que es un Cristo o por lo menos eso he tratado de hacer. Esto todo es de una pieza, incluso la corona si se fijan es de una pieza, todo es de una pieza. La corona no está agregada ahí. No, no, no. No, porque se ve enseguida que es del mismo color, las mismas vetas. Es una verdadera obra de arte esa corona ahí sin estar... Bueno, para mí la obra de arte no es la corona porque la corona al fin y al cabo es trabajo. El problema es yo por ejemplo aquí he tratado de sacarle una expresión de dolor que no de muerte en este caso sino de... Si no, puedes girar un poco hacia otro sino de dolor. No sé si lo habré conseguido eso ya depende del que lo mire y con los ojos que lo miren. Pero las cejas si se fijan y todo eso las he... no las he hecho clásicas sino les he hecho ahí unos gestos. ¿Me lo giras un poco más? Sí. Un poco más, un poco más. Ahí. El perfil suelen ser bonitos. Y la expresión de dolor en los ojos sí que se... Y en la boca no. Sí, sí, sí. El problema es ese el que el que guarde armonía una cosa con la otra incluso el perfil también yo creo que sugiere un poco de dolor pero el problema es que te salga ese es el problema y a veces ni yo sé de dónde me sale el que salga el que quede así. Tú lo vas haciendo y la figura llega un momento que ella misma te dice lo que tienes que hacer y ella te va diciendo poco a poco y lo que sí es conveniente cuando estés cansado es dejarlo o bien te pones a hacer otra cosa o dejarlo. Claro, porque me comentabas antes que aquí no puede haber un fallo en la cara si hay un fallo lo tienes que tirar. No puedes añadir no es igual que la arcilla la arcilla tú quitas pones igual en la arcilla puedes expresar más de lo que o sea mejor lo que llevas dentro que en la madera porque la madera te limita te limita las vetas porque las vetas te mandan muchas veces y después te limita pues eso que como quites madera no la puedes añadir y entonces tienes que buscarte la vida por otro lado para ir corrigiendo o haciendo algo porque no hay forma no hay manera la madera no te da y después es la lucha constante con las vetas el castaño por ejemplo en este caso que es de castaño el castaño tiene muchas vetas y las tiene muy pronunciadas entonces tienes que tener mucho cuidado ¿Cuál es la madera más cómoda para vosotros? Para mí la que más me gusta es el nogal y el castaño ¿Qué ocurre? A ver donde yo me he criado que es aquí arriba en el molenón pues ahí siempre había abunda y abundaba mucho castaño y mucho nogal entonces ahí siempre hay nogal de hecho el 90% del nogal y castaño que tengo yo sale de allí del molenón ¿Del molenón de Raicedo? Sí sí está aquí adelante entonces pues tengo tíos que tienen castaños y siempre me lo dan entonces yo quizá estoy más familiarizado con el nogal y el castaño también es verdad que el nogal es muy caro y yo debido a la facilidad que tengo de hacerme con ello pues puedo usarlo otra gente no puede porque el nogal es carísimo carísimo el madero es eso que tengo yo ahí bueno eso vale la hostia muy bien mira ahora vamos a transmitir a ver a ver si me explico yo he querido hacer aquí una mujer árabe entonces la he querido hacer sin facciones incluso algo triste no sé por qué pero bueno es lo que a mí me ha parecido entonces no le he puesto el burka pues de casualidad pero sí le he puesto el velo que vemos muchas veces en nuestras ciudades ahora mismo a muchas mujeres árabes o musulmanas que llevan un velo entonces ellas llevan la alegría por dentro pero lo que transmiten por fuera a veces es o seriedad o tristeza bueno eso ya no lo sé eso es lo que percibimos a veces nosotros no quiere decir que sea así ¿qué madera es? porque se notan esta es nogal se notan las vetas mucho en la cara ¿no? sí es nogal son trabajos que le has hecho tú no, no, no es la madera que sale así y sale así entonces por eso es por la que le he sacado las facciones porque la mujer árabe normalmente suele ser muy guapa de hecho es muy raro que veas una fea y le he sacado también las facciones pues bastante puras los perfiles los bordos ahí va que se oye ahí le he puesto un velo aquí un velo es un pañuelo aquí lleva otro pañuelo con un adorno y después el velo que está aquí anudado si se fija todo esto es como si hubiera hecho aquí un nudo bueno pues ello va saliendo y puede resultar sosa pero yo es que es lo que he tratado de transmitir en este caso en este caso bueno esta figura en este caso pues es la clásica persona corriente que vemos a veces el día a día por la calle bigote pero en el caso mío y y bueno pues esta no tiene nada particular es lo que ella es el problema insisto el problema es darle vida y armonía ese es el mayor problema que yo me encuentro hay otra gente que igual no pero en el caso mío es el mayor problema que le veo entonces los perfiles y los frentes pues pues para mí me cuestan sacarles una vez lo consigo y otra veces no con esta imagen has querido representar a la persona corriente a la que vemos el día a día sin más antes fuera de cámara me decías que a ti pero a ti no se aparece nada no? no 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 se me va a aparecer no me aparece nada el bigote yo soy más guapo que ella coño que más verás esto? nogal nogal bueno pues esta pieza en este caso pues podríamos decir que es un cristo pero un cristo más reposado más tranquilo yo creo que transmite en este caso yo creo que transmite reposo paz por lo menos así lo veo ahora la persona que lo mire pues ya dirá depende insisto en estado de ánimo que se encuentre entonces eso todo depende yo de luego he tratado de sacarle con reposo y como diciendo algo no sé si se podrá ver pero da la sensación de que nos está hablando no sé ya voy girando madera de nogal también sí 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 todo partiendo de una tabla de nogal que tengo unas cuantas sigo si hacia el otro lado un poco un poco más un poco más un poco más ahí esta la dificultad que tiene para mí aparte que insisto lo mismo el problema yo para mí me encuentro mucho problema en hacer las caras hacerlas diferente con expresiones aunque es el toque final no es el sí eso es porque si no tienes presión de algo pues siempre le falta algo eso es eso es y aquí la dificultad que tiene pues hombre he tratado de adornarme con estos rizos los he hecho diferente en cada lado bueno como Jesucristo en sí fue árabe pues los árabes aparte de tener la expresión bueno aunque Europa se ha encargado de quitarle los rasgos en sí pero bueno entonces el pelo pues siempre le han tenido muy rizoso muy fuerte entonces es lo que he intentado aquí estos tres que vamos a enseñar luego estos son más fáciles de hacer ¿por qué? estos y el que tienes en la mano sí pero bueno eso después ya lees bien ¿por qué son más fáciles de hacer? porque si te equivocas siempre te da puedes añadir una facción o puedes hacer una figura dentro puedes hacer lo que quieras cosa que en las caras normales no te deja entonces esto pues le he hecho esta argolla como si fuese no sé un demonio con cuernos o como ven y aquí lo que he tratado de transmitir es en este caso miedo en este caso no sé si la habré conseguido pero es más bien lo que he intentado transmitir igual que los otros dos que veamos luego aunque son distintos porque claro el problema es el de siempre el tratar es de sacar distintas expresiones y distinto este tiene cara de malo tu estado de ánimo me imagino que cuando haces un Cristo como el que acabas de mostrarme y cuando haces el del demonio tu estado de ánimo no es el mismo sí hombre el mismo lo que pasa que lo que haces es tratar de hacer algo diferente porque si no yo por ejemplo luego lo veremos pues me me he inclinado últimamente de hacer cosas raras figuras raras que la mente me va llevando y lo que lo que consigo hacer y en esto pues casi ¿qué pasa? que en esto disfrutas más que con el otro porque el otro si lo sacas si pegas un gubiazo mal no lleva arreglo pero aquí sí porque siempre puedes hacerle una facción o estás terminando de hacerle y le cambias dos gestos y es otra cosa y ya está pero en una cara normal no puedes hacer eso por eso aquí en este caso disfrutas mucho más que por ejemplo en estas otras eso es lo bueno que tiene el pozo bueno en este caso es otro demonio pero en este caso bonachón en este caso bonachón si se fijan ya no tiene las facciones de terror y de miedo como el otro también es nogal es muy oscuro también 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 nogal lo que pasa es que se está hecho hace bastante tiempo y lo que hace es envejecer envejecerse el nogal lo que tiene y sobre todo si le pones en un sitio oscuro lo que hace es oscurecerse y ganar más que si lo pones en un sitio que le da la luz ¿entiendes? yo nunca he hecho nada nada más que cera a lo que yo hago porque insisto para mí los barnices las pinturas y demás lo único que hacen es entorpecer la belleza natural de la madera en sí para mí entonces bueno este tiene cara de no blote sí es lo que he intentado transmitir a veces lo consigo y otras veces no entonces este la verdad es que tiene cara de no blote no blote eso es cierto pero a veces no me lo explico yo de dónde lo saco de que me salgan esas expresiones también es verdad que muchas veces me dejo llevar entonces cuando lo hago me dejo llevar y en esto insisto pues disfrutar mucho haciéndolo porque hacer lo que te da la gana entonces todo esto lo vas haciendo sin haberlo calculado tú lo ves vas a pegas gubiazos y dices coño mira lo que sale aquí pues voy a hacerlo y vas vas disfrutando esto en esto disfrutar mucho más que con lo que he enseñado hasta ahora bueno en este caso totalmente diferente a los otros dos este es otro demonio entonces este parece que está expectante a pegarte la cornada con estos dos cuernos que les he hecho aquí todo esto es de una pieza o sea aquí es vaciado con una base de trabajo y de aunque para mí no es trabajo porque disfruto mucho entonces pues lo vas haciendo y en este en este caso de esto de aquí fue un nudo que vi en un en un madero de los que tenía aquí le corté con mucho cuidado y le pegué porque me da la sensación de que de que le le hace bonito entonces este tiene una expresión más bien expectante se le ve en sí a este no le hace falta hacer ningún gesto para asustar porque él en sí ya asusta en este caso el nudo ese que le has agregado que no es de la tabla que que ese significado tiene bueno pues más bien decorativo porque yo le veía un poco soso y y y le vi y yo coño pues voy a ponerle aquí porque a mí me da la sensación de que le hace ganar a la figura en sí y efectivamente yo creo que gana la tabla es de nogal y el nudo también sí sí los dos son de nogal además el que entiende de madera ah perdón bueno pues hemos tenido que cortar un poco la grabación porque acaba de llegar el panadero estamos en una de las callejas del pueblo de Raicedo y ya vamos a esperar que se vaya para continuar bueno ya se ha ido el panadero entonces seguimos hablando de esta pieza que como decíamos antes pues esta en este caso no hace falta que haga gestos porque ya asusta ella de por sí y esta pues no transmite ni bondad ni miedo es el estado de reposo bueno esta mano pues la hice ella hace muchísimos años pues en el 76 o sea que era ya yo bastante joven de todas formas aquí faltan piezas muchas de las que me han ido llevando la familia y demás y esta es de cerezo en este caso y la mano en sí pues no sé lo que se expresa la cosa es que para mí fue complicado hacerla ¿sí? sí hombre porque pero vamos a ser mucho menos complicado hacer eso que un rostro pero una mano tiene muchas facciones esta porque no está captada todas las facciones que tiene una mano pero una mano tiene un montón de facciones y de figuras para que tengan vida terrible aquí si se fijan se me fue la madera aquí un poco este dedo está un poco más delgado me hubiera gustado que hubiera tenido aquí un poco más de madera aquí pero se me fue y no lleva arreglo ese es el problema que explicaba yo antes cuando el problema que tiene la madera que cuando algo se te va tú no puedes corregirlo y en este caso siempre que la veo me da rabia porque aquí le falta madera aquí pero bueno esto es lo que salió y hay que respetarlo bueno aquí en este caso he querido captar a Mandela es complicado pero es lo que he tratado si os fijáis Mandela no tiene todas las facciones negroides tiene pues una digamos una mezcla de blanco y negro entonces todas las negroides no las tiene las facciones pero bueno yo he tratado de captar a Mandela en su expresión no sé si lo habrá conseguido pero yo lo que traté de de hacer ¿qué es lo que pasa con estas caras? que cuando salen no las puedes rectificar porque es lo mismo que cuando nos hacemos nosotros un cambio de cara o algo así que al final se nota pues aquí aunque parezca mentira es lo mismo ahora mismo yo intentaría por ejemplo hacer algún arreglo en la cara y se notaría llega un momento que ya tiene su expresión y no hay manera bueno pues en este caso esta figura no serviría a explicar ni lo que es si se fijan la cámara lo mostrará esto se abre ¿por qué se abre? porque esta madera es de cerezo muy mala de trabajar las betas son malas de trabajar a contrabeta entonces tengo que trabajarlo un poco verde para que la gubia me entre a contrabeta aquí por ejemplo está a contrabeta la gubia si no estaría verde o mojado no habría forma de hacerlo que lo que ocurre se me abre ¿cómo lo corrijo esto? pues mezclando cola y serrín entonces coge una dureza bastante importante y entonces agarro y lo relleno y tal y lo disimulo ahí se fijan que es de madera maciza madera maciza totalmente ¿y la obra está terminada o piensas? bueno me falta terminarla aquí por dentro aquí acabar de rematarla y después pasarle un poco lija después aquí en este caso está esperando a ver que se me ocurre hacer aquí porque a mí esta terminación no me acaba de gustar esta concretamente entonces en cualquier momento se me ocurre alguna cosa agarro el lago y se acabó y es todo lo que me falta en esta figura entonces de alguna forma ¿por qué tiene esta forma? esta forma yo no la tengo predeterminada ni nada yo la voy haciendo y después se me ocurre pues digo coño pues aquí le cae bien esto aquí le pega mejor lo otro como en este caso como aún no sé qué es lo que voy a hacer aquí pues lo tengo parado y un momento por la mañana o cuando sea se me ocurre y ¡pas! y lo hago bueno ahora en este caso de esta bota esta bota tiene esta bota es la que has tenido la mano mientras que hacía la entrada del reportaje eso es pero esta bota que no expliqué antes tiene una peculiaridad que es la siguiente yo hace años he visto una foto de una bota rota no sé si fue un periódico una revista que me llamó la atención pero estoy hablando igual hace porque esta la habré hecho hace 5 años y yo estoy hablando hace 20 años o 20 tantos años y no sé por qué me llamó la atención ¿puedes ponerla de perfil? sí así me llamó la atención de tal forma de que con los años se me vino a la mente y me dio por hacerla y yo lo que vi fue esto bueno la vi igual parecida pero bueno yo la he interpretado de esa forma ¿qué peculiaridad tiene esto? pues que todo es de una pieza el cordón todo, todo, todo todo esto todo es de una pieza entonces la he tratado de romper por atrás aquí se ve el tobillo amigo perdón el pie la parte interior del pie el talón el talón entonces la he roto todo lo que he podido pero siempre de forma que guarde lo de siempre armonía que la pieza guarde porque lo más difícil de esto es que guarde armonía eso es un tronco de nogal de nogal entonces aquí hay facciones que la he aprovechado de raíz aquí por ejemplo había una falta entonces la he quitado y aproveché pues para hacer esta facción hay otras que no aquí ¿por qué me ha costado? porque esto es una rama ¿me puedes? cuando termines una rama y es dura dura como ella sola ¿por qué le hice tres dedos? porque a mí hacer muchas cosas iguales me aburre mucho entonces le hice tres dedos y los otros dos que la gente se lo imagine pues bueno porque cinco dedos no le hago porque me aburro ese es el problema que tengo yo de cuando me pongo a hacer algo yo a veces me pongo a tallar una cosa y hago una oreja y la otra me cuesta hacerla ¿me puedes mostrar la suela? sí auténtica ¿eh? sí bueno yo creo que he conseguido lo que quería transmitir ¿eh? la bota antigua abierta por aquí arriba un poco del pie bueno insisto no siempre consigues lo que quieres transmitir cosa que en el barro es más fácil pero en madera es que te está constantemente limitando sobre todo las vetas las vetas es la gran lucha porque a veces meter la gubia en una dirección y automáticamente la veta te manda meterla en la otra pero claro si estás haciendo algo delicado te lo cargas entonces antes de que casi tienes que adivinar la veta cuando va a venir antes de que llegue por llamarlo de alguna manera entonces ese es el problema en estas figuras no tienes problema porque siempre le haces una facción o lo que sea pero en esto no en esto es un problemón muy bien bueno pues ahora vamos a enseñarle este pequeño taller que he montado aquí provisional pues de alguna manera para que vean que esto pues lo hago yo o se hace aquí si vamos que todo lo que nos están mostrando no lo realizas van a ver también la madera con la cual nosotros hacemos todo esto esta es la madera exactamente esta es la madera aquí si se fijan mira mira que nudos más bonitos hay aquí esto muchas veces se aprovechan en vez de en vez de estropearlo pues cortas aquí lo aprovechas para hacer alguna figura hacer alguna cosa pero esto todo este nogal es del morrinón todo pues muy bien que me lo ha dado un tío mío entonces pues vamos a haberlo dicho a verte trabajar para que para que nos demuestres que lo que nos has enseñado lo realizas tú bueno pues ya tenemos aquí a Emiliano en este pequeño taller que como antes nos dijo ha improvisado más improvisado imposible dos troncos que tenía por ahí y ya le tenemos manos a la obra con una bubia que es lo que vas a hacer Emiliano bueno pues aquí estoy haciendo el busto de una persona en este caso a mí a veces me gusta si os habéis fijado me gusta hacer algunas o muy poca expresión o mucha expresión y esta en este caso pues estoy tratando de que salga con mucha expresión ¿qué le falta a ese busto? bueno pues a este le falta darle más fuerza a las facciones y mucha lija la lija en este caso hay gente que no le gusta lijar las cosas yo es que no lo puedo evitar en el caso mío no puedo evitarlo hay gente que prefiere dejarlo así yo no yo lo dejo así esto si os fijáis esto quiere decir que aquí se ha abierto la madera y yo le he echado una pasta para mira este es un caso que le podemos ver bien claro aunque no está totalmente arreglado pero está casi arreglado esto tiene serrín y cola mezclado bien mezclado y después echado aquí y entonces esta le falta pues eso mira este es el caso de la veta esta por ejemplo si os fijáis se levanta la veta mira se levanta la veta tengo que venirme aquí a este lado a este lado vale y a este lado mira que bien va la veta mira 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 que bien va la veta va vamos esta por ejemplo así no puedo trabajarla tengo que darle vuelta y trabajarla así incluso así ese es el problema que tiene la veta ese es el problema esta por ejemplo me pasa lo mismo mal tengo que darle vuelta pues eso es lo que tiene la madera en cuanto a hacer una figura que te limita todo esto te limita a la hora de hacer las facciones a ver a mí me encanta cuando corto así y sale la viruta esta viruta tan bonita entonces de alguna forma esto yo sé ponerme a tallar a las a veces no salgo primero por ganas a Andrea porque tengo un cuarto una caseta de cuando yo trabajaba de aluminio de metro y medio por seis metros entonces ahí tengo yo todo el tinglao con detalle y hago todo y a veces me meto las pues a las ocho de la mañana y me tiene que decir la mujer has desayunado que vengas a comer si vamos a alguna parte me lo tiene que decir tres veces porque es que me mete tanto es como una droga esto es de todas formas no hay duda que es una bendición el que una persona que esté jubilada pues que tenga un hobby porque desde luego tienes mucho tiempo libre y si estás muy entero entero me refiero pues en cuanto no tienes muchos achaques no tienes muchas cosas pues tú necesitas hacer algo que ese es el gran problema de mucha gente mayor que realmente necesita hacer algo porque a veces voy por un por las ciudades y ves a la gente mayor en los bancos aburridos o por lo menos eso supongo yo y seguro que si tendrían un hobby o estarían en un medio rural donde tendrían un cuarto o tendrían un sitio donde poder hacer algo pues seguramente que se les haría la vida más fácil entonces yo en el caso mío el tener un hobby como este pues para mí es pues media vida porque si no es esto es una moto que tengo que me encanta andar en moto y si no ir a pescar pero vamos lo que más me está cada día absorbiendo lo que estoy llevando es el hacer en la madera bueno pues esta pieza en este caso pues lo que trato es de la verdad es que no sé lo que voy a hacer porque esto es como comenté con las piezas que hago figurativas comenté antes que lo que hago es dejarme llevar entonces esto en este caso estoy acabando la parte inferior porque la superior ya la tengo ya la tengo terminada ahora la doy vuelta para que la vean y aún no tengo decidido a ver qué voy a hacer en esta parte inferior en la parte superior es esto esto ¿qué le pasa? yo cuando he empezado a hacer eso no tenía concebido hacer esto y yo lo que hago es pues no sé hago por ahí cuatro círculos hago no sé qué empiezo a pegar gubiazos y lo que hago es dejarme llevar y entonces me dejo llevar y yo mismo pues me dice pues ahora haces esto esto luego esto yo no esto lo he hecho muy posterior luego hago esto no sé en este caso yo veo que esta ya ya no pide hacer más porque entonces llega el momento que la cargas estoy viendo Emiliano que se está abriendo muchísimo la madera sí pero bueno eso no tiene ningún remedio no 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 esa madera está seca ya no porque si está seca ya no tira yo no puedo meter la gubia en este sentido no puedo porque la veta está en esta dirección a ver para que nos entendamos la veta está en esta dirección esto es cerezo y tiene la veta muy definida el nogal te admite algunas veces trabajar contra veta alguna no todas el castaño bueno pero este no entonces ¿qué hago? la he trabajado un poco verde o la mojo y entonces la trabajo ¿esto qué hago? pues lo tapo después con una masilla especial que lo disimula pero bueno ¿esas grietas van a continuar a cientos más grandes o solamente hasta que la madera está seca? sí hasta que la madera está seca esto ya estará casi casi dominado la que no está dominada es en este lado esto está más más verde si se fijan el cambio de color es porque está más verde y más húmedo en este caso ¿y esa pieza qué piensas? ¿trabajarla por los dos sitios y una vez ponerla de una manera y otra de otra? no lo que quiero hacerla es saber qué se me ocurre como veis aquí he respetado este nudo porque este nudo igual en su momento aunque ahora de momento no igual en su momento me sugiere hacer algo no tengo ni idea no tengo ni idea lo que me va a sugerir entonces esto está en espera a ver qué me sugiere porque quería hacerle aquí en este cacho algo algo de aquí para abajo no sé o unas cuerdas entrelazadas o es que no tengo ni idea lo bueno de esto es que no tengo ni idea qué es lo que yo voy a hacer aquí esto sin embargo sí esto cuando empiezas tienes que tener muy claro qué es lo que vas a hacer porque esto no aquí no hay marcha atrás aquí no no hay forma de pero aquí sí aquí en un momento dado te equivocas es igual que si en esta figura te equivocas pues en vez de hacer la volada la haces redonda y en vez de hacerla para acá la haces para allá en esto puedes hacer lo que tú quieras a la hora de disfrutar lo dije antes y lo vuelvo a repetir disfrutar más haciendo esto que haciendo esto bueno pues estuvimos en el valle de Iguña comentábamos al principio en el pueblo de Raicedo siguiendo a un para mí a un gran artesano Emiliano todos tus trabajos el 90% nogal dices que donde tú naciste es donde tú te criaste mucho nogal mucho castaño que lo veías desde niño sí efectivamente desde muy niño yo me he criado en ese ambiente de la madera de todas formas aquí el 90% de ellos tiran de la madera si no es de una manera o de otra aquí en este pueblo todo el mundo si te fijas en las casas todo el mundo tiene madera pero que yo no veo gente joven hacer estas cosas yo esta gente cuando 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 no sé cuando pasen unos años yo creo que esto va a ser una reliquia vamos a ver dónde sí pero el mayor problema es que hacer las caras por ejemplo hay ciertas figuras que son complicadas de hacer como son las caras de las personas porque yo llevo a mí me encanta hacerlas y aún tengo dificultades incluso tengo una en proyecto ahí en casa que la tengo ahí abandonada un poco hasta que un día me pegue y digo bueno voy a hacer esto porque el hacer una cara de una persona es un problema casi disfrutas pero no tanto como haciendo alguna cosa que se te ocurre y después yo he comentado con gente que expone madera en Corrales y Torlavega y Santander que se dedica a hacer pues escudos y cosas así ¿no? que han intentado hacer la cara de una persona y que les es imposible les es que les es muy complicado entonces quizá por eso incluso cuando he ido a la arcilla me ha ocurrido lo mismo la gente no se atreve a hacer la cara hacen mil figuras y mil obras de arte y preciosas pero la cara de una persona hay gente que le da mucho miedo a hacerla incluso ya digo a mí que me encanta hacerlo porque me encanta tengo problemas a la hora de hacerla porque tiene tantas facciones y tantas expresiones porque es que incluso si se fija en una nariz o te fijas en el ojo o en la boca o en lo que sea tiene cientos de expresiones entonces pues no sé pues eso es lo que más ya digo yo me he criado en ese ambiente incluso mi abuelo que fue con el que más fui a cuidar las vacas con él pues me acuerdo de que me dejaba la navaja aquellas navajas antiguas que había y él ahí en el monte ya tallaba cosas ¿no? palos, colleras bueno mi abuelo lo que hacía era pues lo típico para casa pues tarugos para las albarcas hasta para los dalles para los rastrillos lo que tenía que hacer entonces tú lo bebes de pequeño lo vives lo que tenía que hacer la gente de los pueblos en aquellos años por pura necesidad claro, claro porque esas cosas no se podían ir a comprar el trazo de mi abuelo es que era tudanco entonces el tudanco tiene un agregado ahí de la madera la madera la llevan en la sangre no sé que tienen que la llevan en la sangre la madera bueno pues esto es lo que nos cuenta Emiliano lo hemos visto mostrándonos con mucho orgullo y con razón ese mostrario que tiene que le han dedicado parte de su vida en hacerlo y que continúa en ello continúa en ello y que ojalá haya mucha gente que le siga los pasos que por desgracia estamos viendo que no que es una cultura que se está perdiendo y va a ser pues eso va a ser muy difícil a la vuelta de muy pocos años encontrar a alguien como ellos que se dedique en esto muy pocos así que nada esto ha sido todo no nos pierdan y hasta el jueves de la semana próxima Arriba en la ermita al amanecer el día del santo allí te ve arriba en la ermita ya te contaré amores 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 tengo a ninguna querido de abezada a ti te quiero a ti te quiero niña a ti te quiero amores es el tendido de abezada amores amores tengo amores